Chilpancingo, al encabezar la ceremonia mensual de honores a la bandera que en esta ocasión se llevó a cabo en la plaza cívica primer congreso de Anáhuac en la capital guerrerense, el gobernador Héctor Astudillo Flores reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que Guerrero y sus habitantes salgan adelante. En su mensaje, el Ejecutivo Estatal expresó su deseo para que al nuevo gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador le vaya bien, porque si le va bien a él, le irá bien a Guerrero. Del mismo modo, indicó que de manera respetuosa le toma la palabra para que en Guerrero sean primero los pobres y pidió la mano solidaria porque, Guerrero también necesita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencido que el país tiene que transitar en este nuevo modelo político de manera correcta, todos lo deseamos así. Foto, cortesía como parte de su compromiso con la capital, el mandatario guerrerense quien estuvo acompañado de su esposa Mercedes Calvo y el delegado federal en Guerrero, Pablo Amilcarra Sandoval Ballesteros, anunció que se van a concluir diversas obras en Chilpancingo. Puso como ejemplo la lateral del bulevar a la altura del mercado de la colonia del PRI, se va a arreglar la avenida de los gobernadores con más de un kilómetro y una inversión de poco más de dos millones de pesos. También la avenida Álvarez desde el Monumento Unidos por Guerrero hasta el Paso a Desnivel con una inversión de poco más de dos millones de pesos, la calle 21 de Marzo, además de la pavimentación de la avenida Insurgentes en el tramo de la gasolinería el DIF hasta la estatua del Caballito y se va a colocar el alumbrado solar sobre el bulevar Vicente Guerrero y se va a concluir el distribuidor vía el Chichihualco. Foto, cortesía, quiero reiterar al alcalde Antonio Gaspar Beltrán mi absoluta disposición para trabajar con ustedes, contigo, pero también trabajar en favor de las familias de Chilpancingo. Hacerlo en esta etapa en que vamos a ser compañeros de viaje y vamos a ser muy buenos compañeros de viaje, aseguró Astudillo Flores también celebró que se vaya a crear la comisión especial para investigar el caso igual a A y deseó que este lamentable suceso sea esclarecido. En esta nota.